¿Cuál es el día de hoy? Sí, la verdad que muy contento. Vamos a ver cómo sigue, pero obviamente muy esperanzado además con lo que pasó, con lo que está pasando. Rolo, vos sabés que ayer estuve en Tucumán y estaba charlando con Leandro Santoro, que también estuvo dando una charla allá. ¿Qué va a suceder con el padrón de los jóvenes de entre 16 y 18 años que no aparecen en el padrón? Mirá, hubo una decisión de la Cámara de incorporarlos, una orden de incorporar, de regularizar el padrón. Así que vamos a esperar que la sacó el viernes, la Cámara Electoral, o sea, el máximo organismo electoral del país. Vamos a esperar un par de días. Yo tuve la expectativa de que los ha apoderado de Unidad Ciudadana, del Frente, en todo caso, si necesitan de alguna cuestión. Pero hay que esperar un par de días cuando eso se... si la Cámara, o mejor dicho, si la orden de la Cámara no se cumple, debería judicializarse el tema. Pero me parece que se va a resolver. Porque en realidad vos decís Unidad Ciudadana. Para mí se tienen que intrometer todos los partidos políticos porque a todos los involucra. Todos tienen juventud en su militancia. Sí, por supuesto. Cuando me refería a los apoderados de Unidad Ciudadana decía que son los que tienen la legitimidad para presentarse en un tribunal y decir, che, hay gente que no está en el padrón, pero por supuesto que es una obligación de todas las fuerzas políticas. Y creo que es así. O sea, no somos los únicos que estamos pataleando. Pero sí, es un tema demasiado... me parece que es demasiado grave como para que sea de una sola fuerza política. Y además no es aislado. Esta cuestión viene desde hace 3, 4 meses que vienen modificando las reglas de juego. Quisieron hacer una trampa con los electores del exterior. Quisieron hacer una trampa con las fuerzas de seguridad, haciéndolos votar otro día. O mejor dicho, querían hacer... vos fijate lo que querían hacer. Sacaron una modificación de la ley electoral para que los detenidos voten el mismo día que las fuerzas de seguridad. Que no iba a ser el mismo día que todos. Con lo cual iban a mostrar una semana antes el resultado. La policía, los militares votaron, ganó Macri y los presos ganó Unidad Ciudadana, FF o lo que sea. Bueno, eso se logró. La justicia mismo lo revocó. Y esto también tenía que ver, digamos, era una estrategia. Pero bueno, por suerte se neutralizó. ¡Gracias!